publicar latino presenta el bloque deportivo hola cómo están amigos de publicar latino deportes y dale sport estamos ya en el segmento deportivo donde les ofrecemos muchas novedades de todo lo que ha acontecido el último fin de semana y también tenemos algunas entrevistas publicar latino tv llega gracias a las Rubiel, felicitaciones de verdad, porque hemos notado que este torneo colombiano está muy bien organizado. Bueno, llevamos más de 12 años tratando de organizar el evento aquí en Bancenes, poco a poco lo hemos logrado, cada año tenemos más trabajo, más trabajo, pero estamos tratando de lograr de sacar lo que mejor podamos adelante el torneo. Si nos puede hacer de repente una pequeña reseña de lo que ha sido el campeonato colombiano a lo largo de todos estos años. Bueno, un poco así, hemos contado con un promedio de 12 a 15 equipos de jóvenes cada año y hace más o menos 4 años hemos integrado al torneo el torneo de veteranos. El torneo de veteranos en este momento tenemos 9 equipos, 6 colombianos, tenemos un ecuatoriano, tenemos un peruano y un chileno. Estamos tratando de integrar un poco la colonia latinoamericana, aunque al principio se ha hecho que el torneo se haga solo colombiano. Pero esto también demuestra que hay una bastante aceptación por parte de todos los latinoamericanos, porque usted lo ha manifestado y aparte de eso, que mismo los equipos colombianos cuentan con muchos jugadores latinos de otros países, pero de la comunidad. 5 jugadores máximo por equipo extranjero. Nosotros decimos extranjero, fuera de jugadores colombianos. Pero esto también demuestra que no solamente es un torneo de fútbol, sino también la connotación familiar que existe, porque vemos que se integra bastante a la familia, las madres, los niños y vienen a compartir momentos acá. Exacto, eso tenemos también a hacer nosotros con la colonia, exactamente, porque no solo fútbol, la gente viene también a pasar su fin de semana, a comerse su perro, a comerse su hamburguesa, una cosa, su empanada, la otra. Nosotros tratamos que el ambiente sea al mismo tiempo familiar, no solo futbolístico, sino que todo sea, que sea alrededor de todo lo que es fútbol, comida, aparte del deporte, la comida y un poco de ver la gente, que a veces hay gente que ve uno cada año, porque en el transcurso de... después de que termine el torneo colombiano, ya la gente se va, cada uno coge por su lado. Le agradecemos por esta oportunidad, si se puede hacer también la invitación a los latinos y a los que no son latinos, para que se puedan acercar acá al Estadio de Bancenas. Las puertas están abiertas para todo, porque el estadio es público, nosotros recibimos a toda clase de gente, a la persona que quiera venir a pasar su tarde aquí, su rato a jugar fútbol, tienen las puertas abiertas y son bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Señor José Elber, ¿cómo surge esta iniciativa de darle actividad a los niños de la comunidad latinoamericana y también a algunos niños franceses que se han integrado para que estén aquí jugando en Bancenas? Primero que todo, muchas gracias. Este es un equipo que formamos entre la familia de un pueblo colombiano que se llama Zaragoza. Es una diversión para los niños, ya que no tienen cómo jugar en este país, porque el espacio es muy reducido y gracias a los latinos hemos podido sacarlos para venir a jugar aquí, a representar nuestro país aquí con nuestros niños franceses, que tienen su doble nacionalidad. ¿Desde cuándo esta iniciativa y cuál es el objetivo? Empezamos hace aproximadamente dos meses con este proyecto para sacar a los niños adelante para que se motiven y para que vean que el deporte es lo más sano que hay en el mundo. En la medida de repente que algún chico que esté interesado, que quiera integrarse también en el equipo y tener actividad, ¿cómo podrían hacer para poder también participar con el grupo? Estamos con las puertas abiertas ahora porque estamos comenzando. Además tenemos una niña que juega con nosotros y sería bueno que se organizara porque apenas estamos empezando a organizar un bello grupo que esperamos sacarlos adelante. Si nos puede decir un contacto de repente, una manera de poder llegar para toda la gente que está interesada, porque obviamente van a haber personas que van a querer que sus niños también participen. Nosotros tenemos un blog que se llama zaragoza.com o .fr Se puede contactar con el señor Jaime, Jaime Abadía, que les puede comunicar un poquito. ¡Santiago, David, Hugo, Milieu, Pipe de Fuego, Attaquant! Bueno, Andrés, el placer también de estar contigo. Si nos puede dar los pormenores, ¿cómo empezó toda esta iniciativa, sobre todo el impulso que se le está dando a los niños de poder practicar deporte? Bueno, ante todo esta iniciativa empezó porque digamos que somos una familia numerosa, o sea, una comunidad muy grande aquí en París. Y bueno, ante todo porque todos tenemos niños, porque el objetivo es que tengan una actividad, de que se integren, de que conozcan un poquito de la cultura de nosotros, el mundo de nosotros, porque por ejemplo yo tengo dos niños que son medio mitad colombianos, mitad franceses, ¿sí? Entonces pasa de que ellos conocían muy poco sobre la cultura de nosotros, sobre el mundo latino y todo eso, y digamos que el fútbol es una manera de integrarlos, de que se relacionen, de que conozcan un poco más sobre la cultura de nuestro país, sobre nuestras familias, sobre el mundo en el que nosotros vivimos. Sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es un país futbolero, ¿no? Y esto también se viene demostrando ya en estos niños, porque obviamente ahí en Colombia, sí, los chicos tienen la posibilidad de jugarlo en la calle, acá, pero a veces también por las condiciones climáticas de repente como que no se permite. Sí, bueno, digamos que eso es un poquito complicado, es un poquito complicado porque digamos que las condiciones en las que aquí jugamos es todo dependiendo del clima, para los niños, normalmente el campeonato de fútbol por los niños empezaba el fin de semana pasado, llovió muy duro y entonces los niños no pudieron jugar. O sea, es muy complicado, pero se trata de hacer de la mejor manera para que los niños se puedan integrar y puedan venir a practicar el fútbol. En el caso de que hayan equipos también que quieran participar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos puede decir? Porque obviamente sería lindo, ¿no? De que así como ya está esta iniciativa que es bastante importante, de que puedan haber otros equipos también que puedan participar. Bueno, digamos que el objetivo es hacer participar una cantidad de niños el máximo posible porque el objetivo ante todo para ellos es que se diviertan porque no hay que olvidar que el fútbol ante todo es un deporte, está hecho para divertirse, para que ellos disfruten, para que corran, para que jueguen. Entonces, digamos que ahora que empieza el campeonato, creo que los equipos son ocho jugadores, me parece que son ocho jugadores, entonces se trata de recuperar niños, de una familia o dos familias, o bueno, lo que más se pueda para hacerlos jugar, se integran en un club, en un equipo y bueno, pues para que participen al campeonato. Sí, por favor puede hacer la invitación, también invocar, ¿no? Para todas las personas interesadas, porque usted sabe que la comunidad de los latinoamericanos aquí es bastante numerosa, para que se puedan acercar aquí al Estadio de Bancén, en qué lugar, sobre todo a qué hora, para que puedan también ir a formar parte de este evento. Bueno, pues yo le hago una invitación a todos los latinoamericanos, europeos, quien se quiera integrar, a quien le interese, de pronto un poco este mundo latino, este lugar donde nos reunimos a practicar deporte, a conocer un poquito más sobre nuestra cultura, a que vengan aquí a Chateau de Bancén, a los terrenos de los Bues de Bancén, todos los sábados a partir de las cuatro de la tarde hasta el mes de julio, hasta el fin de julio. Entonces les hago una invitación a todos para que vengan a participar de este evento, que es muy importante, tanto para nosotros adultos como para los niños. A todos nuestros amigos de la comunidad latinoamericana, que deseen informar acerca de las diversas actividades deportivas y culturales, los invitamos a que nos manden un correo, el cual lo pueden observar aquí en las pantallas de Publicar Latino TV. A nombre de Julio Martínez, en la dirección, un servidor, Juan Palacios Casas, les dice hasta pronto. Nos vemos. Publicar Latino TV llega gracias a... Publicar Latino TV Publicar Latino TV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.